Música Ese momento de tu niñez en que resbalaste por el barranco Vuelve a vivir ese momento Recuérdalo todo, todo Y descríbeme lo que estés viendo Estamos en un paseo Con los compañeros de la escuela Los demás se van a un charco Y yo me voy con un compañero Llego hasta la cima y pido algo muy blando Me resbalo y caigo Quedo dormido y después me despiertan Y cuando me despiertan estoy en la orilla Están echando agua Me dan palmadas Y quedo como borracho Mareado Al otro día hay un paseo y no me dejan ir al paseo Porque sigo con el mareo Estoy en un sótano En la casa de los Bermúdez De los Restrepo Y con Julián Restrepo Estamos jugando con una volquetica que me regalaron en sendas En la parte de abajo de la casa Linda con la bocadillera Una volquetica amarilla Está llena de arena, de tierra Unos cuatro años, cinco años No En este momento no Pero si en otras ocasiones lo sentía mucho Hay un breo allí Un breo Sí Una casa de pisos de madera Una túnica Un trago también Pero no le veo la cara ¿Zapatos? No Está suelta Pero tiene Como un manto Que lo tiene sobre el hombro Y pasa La espalda y el Pero está suelta El día a día No veo de dónde Y no Es como barro Ambos son humildes Ambos Pero El que recibe el agua No El manto Ni Está amarrado Con Como con otro Como con otro trapo Como con ¿Puedes determinar O observas? Pero No Lo único que logro enfocar Son las dos personas Nomás Proceder En ese A ver si nos viene Viaja ahora A algún momento De tu vida Actual o anterior En el que Alguna imagen Relacionada con Cucarachas U otros insectos O ratas Venga a tu mente Ahora sí Miles y miles Y miles y miles De cucarachas En el suelo En el suelo Bien Es inmenso Es inmenso Es grandísimo Cucarachas grandes No ¿Qué valor No? Eso es como un hueco Como un coco Como un sótano Como un túnel Como un pozo No Es como un tonel Como Algo de luz Pero muy poca Se filtra Voy a enviarte energía Ahora Ya he cogido Voy a empezar a contar Cuando llegue a tres Vas a tener más luz Vas a ver muy bien Dos Más energía Más energía Se está iluminando Ahora ya ¿Dónde estás? Tres He enviado ahora Si muchas Ya distingues Yo estoy Aferrado A un A un Carrechas Pasan y pasan Y pasan Y No sé por qué No puedo subir Por el madero Estoy aterrado Ahí ¿Estás amarrado Al madero? No Estoy pegado Estoy Abrazado Ahí Observa bien El madero Si es que De pronto Eres un náufrago Es como un tonel Un tonel Como tuya Era como Un palo Es como De arriba A abajo No sé No lo veo Es un ferido El verraco No Ellas corren Pero Ahí me dio calambre Relájate Cuando sientas calambre Temor Ansiedad Cierra tu puño Fuerza Sión De cerrar el puño Cosa interesante Alivia tu calambre Te relaja Te tranquiliza Te da mucha energía Positiva Te permite ver La acción Desde otro ángulo El frío El frío Puedes determinar De donde proviene Puedes ver Si hay aire Viento Bucarracha Y Bucarrachas Y ¿Quieres seguir allí O vamos a otro sitio? Un momento Ok Entonces relájate Ya que estás allí Parece que tu inconsciente Quiere darte la época O por lo menos Te doy Después de Cristo Antes de mil Después Ahora vamos Ya cerrando el círculo Antes de mil ocho Tengo pantalón Como Como Arapos Como Arapos Como Como rasgado Como rasgado La camisa es Es clara Cera Agarraba así Sí Sí No veo nada Pequeño Pequeño Estrecho Estrecho Yo lo veo como Yo lo veo como Es como un tonel Tiene un Una Una columna Que es donde yo estoy Agarraba Ahí estoy Agarraba Ahí estoy Y pasan Y pasan Cocarrachas Y pasan Cocarrachas Y yo de pronto Me resbalo De ahí Yo caigo ahí No, no Tengo miedo Pero no veo Salida Es como si estuviera Taponado allá Al fondo ¿No? Y es Coge hacia Tricaste Es un barco Pero no se mueve A un palo alto A un palo alto ¿Será que está encallado Entonces? No se mueve Estoy observando Todo O sea Estoy Todo Observando No, yo estoy ahí 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 En el Todo Miró Las velas Miró Todo Te ves como marinero Es de día Pero gris Parece que hubiera pasado una tormenta No Está gris Totalmente gris 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 El cielo Cerrado Como el gris De los seis No puedo pasar de ahí Todo se borró Todo se borró Se borró Bien, pero por lo menos vimos Algo relacionado con España A ver qué distingues No importa lo que veas Es importante Mucha gente No sé si soy yo Posiblemente sí Dilo Porque esté bien Estoy con traje de luces Estoy con traje verde Brillantísimo Tengo el capote La mano No, yo no me atrevo a meterme ahí No, pues Yo tengo miedo ahí En ese momento Un miedo terrible Y todo el mundo Yo no sé Yo no sé Pero yo Estoy solo ahí No hay más toledos Uy, me da escalofrío Cuando veo a ese animal Al tomar una decisión Pues yo no me he metido Al burladero No A ese animal ¿En serio? Ay, ese animal Esa animal Me van a ensartar Violenta No pares de describir Es importante Me cayó por aquí Me cayó Aquí No, yo no estoy en el suelo Yo estoy ensartado Ahí ese animal No puedo Yo Me tira al suelo Vean Vean Me lanza No veo sangre No veo sangre Pero tuvo hueco ahí Horrible No Lo sentí cuando estaba No Lo sentí cuando estaba Sí Se va alejando Es decir, cada vez más pequeño Es decir, cada vez más pequeño Delicioso Así de tranquilidad Yo creo que hice algo Presionado No quería meterme No quería metermele al toro Pero lo hice Tal vez porque algo Alguien me impulsaba Me acosaba Me Presionaba Pero con miedo Con miedo Con miedo No la debí tomar Ya estoy tranquilo ya Sí Ya estoy tranquilo Sí Simplemente firmeza Y yo estoy aquí ahora Ya sé dónde estoy ya Exacto Estás aprendiendo lecciones De vidas pasadas Alberto estaba riendo ahora Así es No cree que voy a tolerar Si quieres mirar Vamos a hacer eso Porque es muy importante Viaja Viaja Y recuerda Volviste a la plaza de todos Otra vez Voy a ir ver Cómo estás Tengo el Pantalón Del vestido de luz Y puesto Y me están poniendo Una faja Ay blanca Pero yo Yo Soy distinto A cómo soy A cómo Estoy discutiendo Discutiendo Con el tipo Que está poniéndome la faja ¿Qué van apareciendo? Uno Nueve No hay baño En la habitación No hay baño Ahí Con agua manil Decisión Sí Manolo quiere que yo Vaya a la corrida Ahora falta el tuyo Maestro Yo hablo mucho ¿Cómo estás hablando ¿Cómo estás hablando de mis hombres? Como español es hombre ¿Es algo así más largo? Ay Él está diciendo que 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 se ha corrido a darle a querer Porque va solo Sí No exactamente ¿No? ¿Es algo más? Como que se va a A joder los cojones Para que vea O a chaquetilla A toda carrera Estoy muy disgustado Yo me subo a una carroza Una carroza tirada por caballos Hoy me digo Esta tarde me va a matar el toro Lo digo Lo digo Esta tarde me va a matar el toro A ver que esta tarde Me va a matar el toro Hoy me van a sacar en hombros Pero muerto Yo no quiero ir a eso Dinero Dinero No Yo no estoy imaginando Tienes la posibilidad De analizarlo Pues eso es un resultado De la codicia Pero Yo no soy codicioso Ay Pío Qué cornadota Hoy estoy viendo otra vez Me leo Y me hace la viña Y así Y Había justa razón Justo motivo O sea Relájate Y vámonos Ahora Hay una cosa importante Mucho para tu vida actual No Ya estás aquí otra vez Pero vas a volver a viajar A tratar de encontrar El origen De tu gordura Lógicamente No es el origen De por qué eres gordo En este momento Sino En tu inconsciente Qué pudo haber sucedido En una vida anterior Que ahora forzó A que tú comas mucho Y a que tú engordes O sea A que tú ahora Acumules reservas Como por temor inconsciente De que vuelva a pasar Algo que pasó Viaja Viaja A tu pasado Ahora sí viaja Yo no estoy Imaginando esto No, no No lo estoy creando Yo no estoy creando No, no, no Porque Ya en las regresiones Que se han hecho A mucha gente Son cosas que tienen Son todas las cosas Que contienen Pero Yo siento que no estoy Dormido del todo Yo no estoy dormido No es que así es Ya será Y ahí ves que Como que Se me abren un poco los ojos Y eso No los puedo abrir Del todo Y se me cierra La apariencia física No es algo No es mi cara No importa Es que las caras cambian Pero el espíritu Se siente el mismo O sea Hay algo que lo relaciona ¿Viste algo? ¿Tienes algo ahí? Un tipo Que no había visto Algo tan flaco Tan acabado Pero no No está débil Está vestido Está Pero tiene arapus Sonriendo Que da risa Es un pudín Del tamaño De una catedral Cosa que es impresionante No 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 abierto Como comiendo Como con palas Como con palas Como Como con palas Como con No Yo veo Veo No estoy ahí Muy profundo Y viaja A ese primer momento En el que posiblemente Comenzó tu temor A las alturas ¿Qué tienes? Pues Hace poco ¿Y de actuales? Sí Se apareció Un arturbi Y el piloto Se El avión Iba para Medellín Salimos de Bogotá Y haber tomado Hacia la derecha Y vino Hacia la izquierda Entonces Nos avisan De que Nos avisan De que Tiene que volverse Porque Tiene una falla En la turbin Los carros De bomberos Corriendo A la par Del avión Por la pinta Podríamos ir A Fue una excelente Experiencia Sinceramente Vale la pena Repetirla ¿Y si te sientes Algo positivo Negativo Cansado ¿Cómo te sientes? Bueno ¿Alguna cosa De las que viste O no te afectó? No, no Sentí que me afectaba En el momento De De vivirlo Pero ¿Cuál es todo? ¿Ah? No, ya, ya Pero la experiencia Es Tremenda Tremendamente Agradable Agradable Creo que puede Servir para Aplicación En la En la vida diaria ¿No? En el momento En que tú no sabes Si estás despierto Si estás ¿Será que estoy consciente Y yo estoy inventando Estas bailas Para que Yo pensaba Esas cosas ¿Por dónde me llamo? Ah, por la chimenea ¿Será que yo estoy Intentando estas cosas Para dar de gusto Aurelio Para que No me dé pena Así es Esas cosas Pensé yo Espejame a la pena Este hombre no me durmió yo Este hombre no me durmió yo Aquí ¿Será que usted? Y eso de pronto Me hacía hacerle esto En la aparición De las manos Cuando usted me mencionó España Sí Enseguida Enseguida Eso fue volando Después Después Yo como que Como que tenía una cita Hoy con ese animal Porque enseguida Vi las cosas Y todo La vi Pero la vi Desde arriba Ok Cuando la vi inicialmente La vi desde arriba Ya veo La veo desde arriba Llena de gente Me voy acercando Más acercando Y es cuando veo Y empiezo a sentir La Empiezo a sentir La experiencia Como Y empiezo a sentir La experiencia De la vivencia Impresionante Si duele la pena Escurriendo A ver Tiene la cocina Bueno Y lo de las luces Con tu hombro ¿Cómo fue? Esa experiencia Yo tenía el brazo Colocado acá Su del estómago Correcto Sí A mí me ha estado Últimamente doliendo Acá el hombro Incluso consulté Un médico Para eso Para que tengo De pronto Cuando Cuando Me empezaste a hablar De las luces Empiezo yo a ver Unas luces Yo no vi Un rayo O sea Yo vi varios rayos Con muchos colores Pero no veo Un color En especial Que ven al hombro Que vaya a la cabeza No No Yo sí vi Vi un rayo Un rayo La luz Neutra Llamémosla así Que como Por ahí Blanca Más bien Y siento un dolor El macho aquí Como si me estuvieran Jalando Verdaderamente Y Coloco el brazo aquí Y Dolor Y se me quito Y se me quito Es una vaina muy rara De las luces curativas Están hablando Es una cosa impresionante Yo no Pues Es decir Me deja Me deja perplejo ¿Y usted qué ve? ¿Qué ve cuando usted lo ve? No Eso ¿O se imagina Las zonas de cabeza O las ve? No Es que eso le decía yo A él Yo estoy imaginando esto Lo estoy creando yo O O realmente Lo estoy viendo Porque es que Yo estoy dormido Pero a la vez Pienso que estoy despierta Y yo trato de abrir los ojos Y no puedo Y llego hasta un punto Yo veía El aparato Este También lo tenía aquí puesto ¿Cierto? Sí Y de pronto Veía yo una sombra ahí Y se me derra Yo intentaba abrirlo Como resistiéndome ¿Vean las vidas Como están bañando? ¿O eran ideas que había? El toro No, uno ve Uno ve Yo vi ese cincuento Puta animal ¿Y usted vio la que cosa grande? El toro Lo mató un toro El toro Lo mató un toro En una playa de toro En España Un animal Vea Una cosa inmensa Y eso me agarró por aquí Ahí vio el toro Cuando veía Como que lo vi ¿Lo cogió? Si lo vi Ostras, ¿dónde fue la jornada? Y aquí el zapato Me largó por aquí Me metió así Y pum Y me largó Pero yo me vi dando vueltas Y después Caí ahí Y quedé tranquilo Y el El flaco Estaba riéndose Estaba sonriente Estaba contento Estaba en esa posición En Alapos Pero yo no pude ver ahí Casas Yo no pude No No ¿Puedo decirte? No 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 ¡Gracias por ver el video!